La señora Mayela Quiroga Tamez. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeros senadores. Es importante la salud concebida como el estado de bienestar completo, físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Es un elemento fundamental para hacer accesible el pleno desarrollo individual y colectivo que tenemos todos los mexicanos. Por su importancia intrínseca y diversas implicaciones, tanto a nivel individual como social, debemos establecer las condiciones para que toda la población tenga acceso a este derecho. En el grupo parlamentario del PRI, vemos en la salud el bien jurídico más valioso del ser humano. De ahí, la importancia de que en el ejercicio de este derecho se tutele el cumplimiento de condiciones mínimas como son disponibilidad, accesibilidad y aceptibilidad. El autismo, como lo refiere la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome que se presenta desde el nacimiento o se inicia casi invariablemente durante los primeros 30 meses de vida. Daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otra. Esto ocasiona también unas rutinas y comportamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas con síndrome autista, más del 50% no tienen ningún lenguaje verbal. La misma organización señala que uno de cada 150 niños está dentro del espectro del autismo, por lo que es la discapacidad infantil de mayor prevalencia, incluso más que el síndrome Down, cáncer infantil y la diabetes. En el mundo, nace un niño con autismo cada 17 minutos. En México, se calcula que hay más de 45 mil niños con este trastorno. Clínica Mexicana del Autismo indica que el autismo se incrementa 17% cada año. Desafortunadamente, hasta la fecha, no existe ningún medicamento específico para su tratamiento, aunque hay personas afectadas que reciben psicofármacos siempre recetados y controlados por especialistas, como psiquiatras y con un neurólogo. La persona con autismo constantemente se enfrenta a actos de discriminación, malos tratos, estigmatización, que lamentablemente dificulta también su desarrollo. El autismo no es curable, pero sí tratable. El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo representa la oportunidad de solidarizarnos con quienes padecen esta terrible enfermedad. Y, por supuesto, en concordancia al origen de la conmemoración, es el momento idóneo para llevar el día de hoy esta importante reforma. Cada vez necesitamos también trabajar a favor de las personas. Por ejemplo, en materia de salud, es necesario fortalecer los esquemas destinados a la detención oportuna en niñas y niños, así como el tratamiento adecuado de las personas que viven con autismo. En el tema educativo, se deben perfeccionar las estrategias de educación que están dirigidas a personas con autismo y promover en los programas de estudio y formación y desarrollo profesional a profesionistas e investigadores especialistas en la materia del trastorno del espectro autista. En materia de trabajo, es necesario perfeccionar los programas de inclusión laboral a fin de establecer también mecanismos a través de los cuales podamos aprovechar el personal de las personas que sufren de este trastorno. Compañeras y compañeros legisladores, no podemos ser indiferentes ante las repercusiones que padece y produce esta enfermedad. Por sus características, es de difícil diagnóstico. En el grupo parlamentario del PRI, coincidimos con el objetivo de este dictamen, que sin duda alguna permitirá generar conciencia sobre este padecimiento que afecta al desarrollo de miles de mexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Mayela. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a un numeroso, más de 100...